Lo que vas a grabar a Jarte es todo este tema, meterlo en tu Walkman, no existe más. Y escucharlo todo el día. Por favor, necesito audio y necesito que leamos la letra. Vamos a poder ver la letra en pantalla y seguirla. Estos oligarcas están preocupados porque está moreno con Gustavo. Honestidad y coraje va a ganar las PASO. Vamos. Y si vos la sabés, yo la estoy aprendiendo. La tenés ahí abajo. Los días más felices. Te está haciendo de ritmo, Carolina. Ritmas elementales, diría Neruda, ¿no? Reparemos en eso. El hambre del pueblo será derrotado. ¿No sería derrotar? Sí, ¿no? Es tipo el azúcar, ¿no? ¿Cuál es el género del hambre? El subsuelo sublevado es un segundo tercer piso, digamos, ¿no? Somos sus gracitas tan amados. Es casi autocrítico lo de gracita amado, ¿no? Sí. Se escuchan los bombos. Este experimento ha terminado. ¿Pero qué se viene? Suena la marchita. ¡Eh! Claro, porque Moreno dice que es un experimento, el macrismo, ni siquiera es un gobierno oligárquico, es un experimento oligárquico que va a fracasar. Eso dice Moreno. Esta parte le suena. Sí. ¿Quién canta acá? ¿Pimpi y Colombo? ¿No? ¿Quién era la subse de Moreno? No, no sabemos. No sé. Tendría que averiguarte eso, ¿eh? Sí, es un dato importante. Bueno, gracias, gracias, gracias. Es la que come de hizo con Moreno, Pimpi. Hemos hecho sonar la marcha peronista, en Odise Argentina, aquí, así que... Sí, en todas las casas. En todas las casas. En todas las casas. Sí, sí, sí.